¡Hola, Juanca! ¿Qué haces? ¡Hola, Mariteles! ¡Hola! Pues mira, poniendo a punto la corneta. ¿Qué ganas de Semana Santa? ¿Y tú? Deseando. Pero ahora toca paso a paso, que no me lo pierdo ningún año. ¡Qué bien! ¿Y tú lo ves? ¡Hombre! Pues siempre que puedo, sí. ¿Te gusta el cartel de la Semana Santa de este año? En blanco y negro. Dicen los entendidos que hacía por lo menos 30 años que no había un cartel así en la Semana Santa. Pues ya ves, todo que a mí te devuelve. A lo vintage. Además, de verdad. ¿Y tenéis muchas actuaciones, la Virgen del Amor? Pues entre Cuarema y Semana Santa, tenemos unas poquitas, sí. Ahora que te veo con esa tulipa, yo también soy hermano. Y soy costalero de Jesús. Dicen que es el mejor sitio en una procesión, ir debajo del trono. Eso es cierto. La verdad es que es un privilegio, o sea, de los pies del Señor. Sí, dígame. ¿Qué están esperando? Pues qué hora es. ¡Uh, qué tarde! Vale, hasta luego, adiós. Juanca, que es tardísimo, que nos está esperando la audiencia para la presentación de paso a paso. Ves, si es que nos liamos. Habla de Semana Santa y nos dan las tantas. Siempre nos pasa lo mismo. No tenemos solución. ¡No! No tenemos en la tienda. ¡Gracias por ver el video! Vísperas Cofrades Vísperas Cofrades Vísperas Cofrades Paso a paso Quiero vivir estas vísperas en tu regazo Y la mejor manera De vivirlas Y acercarnos a todos ustedes Es mostrarles y darles Nuestro corazón Cofrades a través De estas ofrendas Este es nuestro corazón Y se lo entregamos ¡Gracias! Comienza Paso a paso ¡Gracias! 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 Saben amigos Inician nuestra Semana Santa La Cofradía del Borriquillo Aunque cambia mucho En esta nueva edición Ya se darán cuenta A lo largo de este programa Que espero que estén con nosotros Porque se lo van a pasar genial Nos encontramos ahora mismo En un sitio privilegiado Que es la suite De la Condesa De Guadiana En el Hotel Palacio de Úbeda Con unas vistas excepcionales Y es que aquí se vivieron momentos Muy bonitos El Domingo de Ramos Del año pasado De 2015 Tuvo lugar la Petalada A la Virgen del Amor Y un momento excepcional Con la filarmónica Nuestra Señora de Gracia Y con Loli Jiménez Soguero Interpretando ese precioso Ave María Así que de todo eso Vamos a hablar contigo Sobre todo vamos a echar la vista atrás Vamos a recordar Porque yo creo que es un buen punto de partida Para este paso a paso 2016 Así que acompáñenme Porque en un instante Pues vamos a ver como sale El hermano mayor de la cofradía Del borriquillo de Úbeda Diego Rodríguez Hola ¿Qué tal? Muy buenas Pues efectivamente Aquí se vivieron momentos preciosos El Domingo de Ramos Del año pasado Pues ciertamente Es lo que comentas Fue uno de los momentos Pues inolvidables De nuestro desfile profesional Puesto que era algo insólito Como bien dices Puesto que nunca le habían cantado A Nuestra Señora del Amor Nuestra titular Mariana Pues un Ave María Y eso se amenizó mucho más Pues con la pétalada Que se desarrolló Pues desde aquí De donde nos encontramos Desde el Palacio de Huida La verdad que fue una lluvia Más que de pétalos Yo creo que era de emociones Pues sí Fue nuestro primer desfile procesional Siendo su hermano mayor Y estando con la nueva Junta Directiva Entonces fue un encuentro Y un choque de emociones Pues no se pueden describir con palabras Eso hay que vivirlo Bueno la verdad es que Quien estuvimos Muy pendientes De todo ese momento Se nos saltaron las lágrimas Hubo hermanos mayores Que también se les saltaron las lágrimas Y nos abrazamos Porque claro En Semana Santa Exteriorizamos mucho Nos unimos mucho Y además Es una explosión de sentimientos Bueno Los sentimientos en ese momento Están a flor de piel Y mucho más cuando Por ejemplo Yo llevaba a un lugar privilegiado Porque iba a la presidencia De la procesión Iba justamente con nuestro capellán Justamente detrás del paso de la Virgen Y aunque Fue un tiempo En el que se estuvo preparando En el que yo también colaboré Bueno Con alguna idea Aunque el equipo Y la Junta Es la que totalmente organizó Ese acto Pues no deja de sorprenderte Aunque sabes Que va a ocurrir Y el hecho De escuchar La voz Pues de Loli Jiménez Cantando Volver un poco La vista atrás Con lo incómodo Que el capirucho La capa La emoción del momento Y cuando quieras otra vez Miras Pues la parte trasera Del trono De Nuestra Señora del Amor Pues ves que lo que está subiendo Son pétalos de rosas Pues eso Nos llenaba de orgullo Mucho Mucho Claro Bueno tú Como ibas con la cara de paz Pero bueno Yo vi que uno de los momentos Cuando terminó Loli De cantar Te acercaste A darle un par de besos A darle la enhorabuena Porque es lo que decíamos Sí Bueno en ese momento Creo que la enhorabuena fue No solamente de Loli Para todos Sino también la enhorabuena fue Pues de Cristóbal López Gándara Y sobre todo De la filarmónica De Nuestra Señora de Gracia Que realmente hicieron El conjunto Hicieron un acto Entrañable Y muy emotivo Muy bien Bueno Como no sabemos Si este año se repetirá o no Es sorpresa Y ahí lo vamos a dejar Porque hasta ahí podemos leer Pero este año Bien ¿no? Desde la semana santa pasada Ahí está Bien ¿no Diego? Bueno pues el balance Es muy positivo Creo que con notable alto Pues sea un poquito No decir sobresaliente Sea un poquito modesto No decir sobresaliente Creo que es notable Ha sido un notable alto Tanto no solamente de mi junta Sino de la cofradía en general A la cual pues quiero agradecer El apoyo incondicional Que nos están dando Muy bien Y ya pues preparándolo Otra vez todo ¿no? Sí bueno Aunque queramos O pensemos que hay todavía tiempo Ya vamos cuenta atrás Muy poco Ya son sesenta y poco de días Lo que falta Estamos en tiempo de descuento Y ya hay que preparar flores Tracas Túnicas Ropa De nuestra señora Hay que preparar una cantidad De enseres Y de Y preparar muchas cosas Que Que nos pilla Arturo Como nos descuidemos Sí bueno Pues por eso te voy a dejar Para que tú sigas tu ritmo Tu trabajo Y paso a paso No te entretenga Además Estoy viendo que por ahí Ya está el hermano mayor De la cofradía De Jesús Nazareno Juan Marín Que nos espera Que es de lo que vamos a hablar Ahora después Así que bueno Diego Tendremos oportunidad De reencontrarnos En vísperas Del domingo de Ramos Allá por el mes de marzo Nos reencontraremos Y daremos alguna que otra sorpresa ¿Ah sí? Sí Fantástico Fantástico Nos encantan las sorpresas Y ahora nos vamos Porque lo próximo De lo que hablamos Es del 75 aniversario De la llegada De Jesús Nazareno De Jesús De Jacinto Higuera A la ciudad de Úbeda 75 ya Años entre nosotros Y la verdad Que son 75 años Entre ese maremandu De casi 500 años 430 y tantos años Madre mía Es casi nada Casi nada Pues sí Porque se aproxima La novena Vienen fechas muy moradas Y es nuestro próximo protagonista El Señor de las Aguas Siempre, amigos Es una satisfacción Una alegría Y una emoción especial Venir a la capilla De Jesús Pero en esta ocasión Más sí cabe aún Porque yo decía Hace un instante Desde la altura, Juan Cuando te saludábamos Desde esa esquina maravillosa Que Jesús Nazareno Jesús de Jacinto Higuera Cumplía entre nosotros 75 años Y que son 75 años En esa inmensidad De 400 y pico años Casi 500 Bueno, todavía quedan Unos poquillos Para los 500 Todavía hemos hecho cuenta Antes 438 438, 39 Sí, sí, sí Bueno, pero Que son 75 en esa inmensidad Nada No es nada Fíjate Bueno, pues Es el 75 cumpleaños De la imagen de Jesús Y este año La cofradía Lo va a celebrar ¿Y dónde estás tú, Juan? A mí me faltaban 11 años Para nacer ¿Sí? Sí Fíjate Pues entonces a mí Soy muy joven Si a ti te faltaban 11 A mí mucho más Mucho más Sí, pero aquello La llegada fue muy bonita Porque claro Cuando se destruyó El Jesús antiguo ¿Verdad? Y luego la llegada Fue una alegría Esa es la verdad Para nacer que Sí, yo me lloro Según lo que nos cuentan Lo que nos cuentan Fue un Mucha emoción Enúmeda Era algo muy deseado Enúmeda Y hoy que está lloviendo Teníamos que estar Con el Señor de la Agua ¿Verdad? Dándole gracias De que por fin llueve Y que sea por mucho tiempo Bueno, pues Lo más inmediato Que tenemos Y que tiene la cofradía de Jesús Es el próximo viernes Día 15 Que comienza la novena Exactamente Y además va a ser Todo va a ser muy especial Este año ¿Verdad? Sí, este año Se van a hacer varias cosas Empezando por el viernes Que haremos la vigilia De la adoración nocturna Que lo hacen generalmente Siempre lo hacen en Santa Clara Pero este año Se va a hacer aquí En Santa María Sí Una vez que termine La misa Y la novena en sí Pues se hará La vigilia del mes Además va a tener Mucho sello carmelitano ¿Verdad? Sí, sí Porque este año También va a haber Tres predicadores A falta de uno Va a haber tres Y los tres son Carmelita descalzo Sí Los tres primeros días Va a ser El padre Francisco Víctor Los tres siguientes El padre Ángel Y los tres últimos Y la fiesta El padre Fernando Donaire Donaire Que es el prior Del convento Exactamente Oye, yo recuerdo Al padre Paco Víctor Porque el padre Paco Víctor Ya está en la novena de Jesús Y en la fiesta estuvo Sí, sí Qué bonito Muy bonito Qué bonito Qué humilidad más bonita El día de la fiesta ¿Verdad? Recuerdo que Recuerdo que Yo creo que fue El que más énfasis Puso en que Lleváramos la medalla Sí Recuerdo que lo decía Que si todas las noches La medalla Lleváramos la medalla No se olvide la medalla No se olvide la medalla Es una insignia importante Sí Bueno, la novena empieza el 15 Y la fiesta principal Es el 20 La fiesta principal El 24 El 24 Que, bueno, pues también estará Como siempre La coral De, no recuerdo La coral uvetense La coral uvetense, efectivamente Sí, la coral uvetense La agrupación musical uvetense Y ya lo demás Todo igual como siempre Como siempre Exactamente Un día antes El 23 Será la igualdad De los costaleros De la Virgen Y de Jesús Porque recordamos Que ella es una cuadrilla común La que tiene En fin, con Claudio Ahí luchando Y peleando Para que cada vez sean más A veces son más Sí Cuesta, cuesta trabajillo Cuesta Cuando se inició Hacíamos, bueno Esto no cuesta 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 Y consolidarlo ni te cuento Cuesta Es un grupo que necesita Mucha dinamización Esa es la verdad Bueno, Juan Y de ahí Nos vamos al día 30 Porque es cuando Se presentan oficialmente En el auditorio Del Hospital de Santiago Los actos Que la cofradía Han preparado Con motivo De este 75 aniversario ¿Verdad? En ese acto Que Lo presentarás tú Ah, qué alegría Qué emoción Ahora ya Primicia Qué bonito Bueno, lo presentarás tú Si Dios quiere Sí Pues La presentación del acto En sí Luego los actos Los presentará Nuestro directivo Hermano Sergio Sí El prioste Exactamente Y luego la meditación La meditación Lo hará Manolo Madrid Sí Y también en ese acto Se presentará el cartel Anunciador de los actos Y un vídeo promocional Muy bien El cartel que lo ha hecho Otro directivo Joven Otro prioste Que es Antonio Jesús Antonio José Antonio José Jiménez José Jiménez Sí Exactamente Un gran profesional Sí De la fotografía Ya fue ganador Y lo hace muy bien Muy bien Muy bien Ya fue ganador del cartel Del cartel Del año pasado Del año pasado De la inspiración Sí Exactamente Muy bien Bueno, pues Buenos valores Los priostes Juan Son Todas las directivas Es maravillosa Sí Pero estos tres Especialmente anoche Sí Anoche estuve con él Yo en el local Y estuve viendo Cómo Cómo van en un plano Hacen un plano Y todo Para hacer Los altares Cómo poner las velas En fin Son magníficos Sí Que lo miden todo Todas las mis directivas Yo Al contrario Tengo toda La satisfacción Pero estos tres Que son Una maravilla Sí Una maravilla Yo Nada más que pienso Que se tengan que ir Bueno Eso no lo pensamos Pensamos que va a ser Un 75 aniversario Fantástico Sí Que lo vamos a celebrar Y que todo El mundo nazareno Lo va a celebrar Pues con mucha alegría ¿Verdad? Y con mucha emoción Tratándose de Jesús nazareno Como tiene que ser Y habrá conferencias Imagino que No querréis desvelar mucho Hasta que no se haga la presentación Pero habrá conferencias Sí, habrá conferencias Queremos hacer conciertos también Y bueno pues Más cosas Una misa especial Como es lógico Sí, claro Pero todo eso Se desvelará En su momento Oye Juan No quiero yo pensar Que hago un viernes santo Con agua No lo quiero yo pensar A lo mejor lo que digo No le gusta a mucha gente Pero Si lloviera Bendito sea Dios Porque hace mucha falta El agua Bueno Ya está Yo Que ese tramo En fin Que no nos llueva nadie Si es que después de haber pasado Esas dos semanas santas Tan estupendas No hay dos sin tres Tiene que hacer buen tiempo Ya veremos Ya veremos Bueno estamos muy pendientes De este 75 aniversario De la novena Porque dentro de nada También se bajarán los titulares Se prepararán en la basílica ¿Verdad Juan? Sí, mañana Mañana hemos quedado En bajar las imágenes Y ya ir preparando todo Todo Estupendo Bueno Como tenemos por aquí A nuestro monaguillo fantástico Que es un nazareno Se llamaba ¿Cómo era? Juanito, Pepito, Jesús Jesúsito Vamos a ponerle Jesús Jesúsito Bueno pues yo no me quiero ir Sin ya que está pidiendo donativos Sin echar un donativo Donativo para caridad Para solidaridad Pues sí Porque si algo es Jesús Caridad Exactamente Así que Mi donativo Al monaguillo Y tendremos oportunidad De hablar un poquito más despacio ¿Te parece Juan? Cuando ya se presenten los actos ¿Te parece no? Pues nos volvemos a ver ¿Ok? Ok Y ahora amigos Es momento de escuchar Las estadísticas cofrades Con Super Rafa Merelo Comenzamos este año Una nueva etapa De estadísticas cofrades Con una serie de listas Que no solo se van a hacer Ni a datos numéricos Sino que van a tener cabida También algunas listas Un poquito más subjetivas Con las primeras listas De este año Quiero retomar Una de las que hubiera querido Hacer el año pasado Las 10 ciudades Con más cofrades de España Después de investigar Muchas horas Revisando web Y descargando programas De Semana Santa De muchas ciudades Posibles candidatas He confeccionado Una lista Con más de 40 ciudades Y creo poder ofrecerles Con una cierta seguridad La lista De estas 10 ciudades Con más cofrades de España Aunque no es definitiva No solo por el hecho De que la Semana Santa Está en constante evolución Sino también Porque siempre es posible Que aparezca algún dato Que yo desconozca Si alguno de ustedes Como pasaba el año pasado Si alguno de ustedes Tiene algún dato Que pueda enriquecer esta lista Estaré encantado De incluirlo Comenzamos por el décimo puesto Décimo lugar Corresponde a la Semana Santa De Valencia Que lleva el apellido De marinera Porque todas las cofradías De Valencia Menos una Salen en los distritos marítimos La mayor mayoría De estas cofradías Todas menos una De nuevo Tienen un único paso Y eso contando Como pasos Crucificados de tamaño natural Sin ningún tipo de andas Que son llevados Por una única persona Como hemos podido ver Otro año Participan las cofradías En muchos desfiles conjuntos Como el de Santo Entierro de Valencia Una de las procesiones Con más pasos de España O el desfile de Resurrección El que le traemos En este vídeo En el que no procesiona Ninguna imagen Solamente procesionan Los penitentes O bestas Como allí le llaman Con la cara descubierta Y el son de la gran marcha Además de otros muchos personajes Como granaderos Bandas Romanos O personajes bíblicos No nos vamos Del reino de Valencia Para el noveno puesto Crevillente En Alicante Tiene el mismo número De cofradías Que Valencia Pero cuenta un paso más La ciudad Conocida por ser La patria chica De Ben Llure Del que guarda muchas obras Y por su gran afición A la música coral Tiene una semana santa De interés turístico internacional En este vídeo Pueden ver la procesión De la muerte de Cristo Que se celebra el Viernes Santo Por la noche Con gran presencia De música coral El octavo puesto Corresponde a otra ciudad Con su mala santa De interés turístico internacional Granada Con dos cofradías Más que el interior Pero casi el doble de pasos Pues en 2016 Llegarán a 59 Con la incorporación Del pario De la Virgen de los Remedios De la cofradía A la de estudiantes La bella ciudad Patrimonio de la Humanidad Cuenta con cofradías Que tienen a gala Hacer Utilizar toda su pericia Para pasar por sus calles Como podemos ver En este vídeo De la aurora coronada Saliendo de la estrechísima calle Grifos de San José El séptimo puesto Le corresponde a Cuenca Empatada en número de cofradías Con la sexta Pero con menos pasos La Semana Santa Conquense Es también de interés turístico internacional Y tiene su punto álgido En la madrugada Y amanecer del Viernes Santo Cuando sale la procesión Camino del Calvario Con miles de personas Participando como turbas Haciendo el papel De los que se burlaban del Señor En el vídeo Pueden ver ustedes Dos tradiciones Los misereres Que se le cantan a las imágenes En un impresionante silencio Y cómo las turbas Empiezan a tocar Cuando no le quedan Algunos segundos Al miserere El sexto puesto Corresponde a Palma de Mallorca Lugar de que es bastante complicado Encontrar datos A pasar de la gran cantidad De cofradías que tiene Porque he podido encontrar Hay 33 cofradías Con unas características Muy variadas Pues al parecer Hay hasta 5 cofradías Que no sacan paso alguno Otra cofradía saca Un paso viviente Como vemos en el vídeo Y varias tienen 3 Y hasta 4 pasos Pudiera ser por lo tanto A la luz De los últimos datos Que he encontrado Que la procesión De la San Sea la que tiene Más pasos de toda España Por encima de la de Zaragoza Que era la que había considerado Hasta ahora más larga Con 41 pasos En el vídeo Volvemos a ver esta procesión Que tiene lugar El Jueves Santo Por la noche Vamos a dejar aquí la lista Para continuar La semana que viene En la que podremos ver Los 5 primeros puestos Del 5º Hasta el 1º Y se viene por mí Saben amigos Otra de las cofradías Que va a tener un protagonismo Destacado en este 2016 Es la cofradía del Cristo De la noche oscura Celebra sus 50 años De fundación Salida procesional Y también Lo van a celebrar De una manera muy especial Aquí nos encontramos Justo Pues en la confluencia De la plaza 1º de mayo Y de la calle María de Molina O la Rúa Si ustedes lo prefieren Porque desde esta perspectiva Es donde Marcelo Góngora Hizo la foto Que fue premiada Y será cartel De la Semana Santa 2016 De la ciudad De Úbeda Ahí Y en esta calle Pues es un momento De la procesión Del Cristo de la noche oscura Del martes pasado Así que Con Marcelo charlamos También con Diego Jiménez Que es el hermano mayor De la cofradía Y los dos Están aquí ellos Hablando de sus cosas ¿Qué tal Marcelo? ¿Qué tal Diego? Buenas tardes Bueno pues A nuestra espalda En la Rúa Y aquí justo Marcelo Es donde te colocaste Para hacer la foto Exactamente Fue aproximadamente Ahí Bueno Concretamente en esa cochera Que hace un poquito un escalón Y nada De ahí Hice la foto De este año Pues Te quedó Bien ¿No? Te quedó muy bonita Sí me ha quedado mal La verdad que cuando la vi Cuando la estaba haciendo Dije uy Esto No sé Me gustó Porque estaba todo en equilibrio No había nada que molestara mucho Sí Porque ya sabes que siempre Pues hay algún No vehículos Pero alguna señal O algo así Como hay aquí en alguna Por ejemplo Tenía otra foto Y esta señal de aquí Pues ya esa dije Esa ya no puede ser ¿No? Porque no hay forma de quitarla Pero no Era un momento esto Que los presidentes Dices bueno Creo que puede ser la foto Sí Fue la foto Y además otra foto Exactamente También me sorprendió Que fuera la segunda También de este mismo punto Con un ángulo más abierto Bueno al final Y en blanco y negro Pues sí Tú es que eres muy vintage No, no, no Lo eligieron mi hijo Ah sí Qué gracioso Sí Se lo puse delante Y porque yo tenía esa duda Siempre un cartel De Semana Santa Pues tiene que ser algo Entre comillas comercial Para poder ganar Intentar ganar ese premio Pero bueno Lo dijeron ellos En blanco y negro Y dije ¿Por qué no? Y también la cofradía Yo creo que se presta Un poco a eso Sí Desde luego invita a eso 30 años Hacía que no había un cartel De Semana Santa En blanco y negro Pero bueno Era un año especial Diego 30 no Creo que casi 50 Ah 50 Eso dijeron Ah pues será O 60 O 70 62 Pues ya te digo Casi 50 50 años Casi 50 años Bueno Además quiero Según me han comentado El último fue también De la noche oscura Después no ha habido Nunca más ninguno En blanco y negro Hasta este año Que ha sido la maravilla De Martel Sí Es verdad que es muy bonito Bueno y además El concurso muy bien Muchas fotos ¿Verdad? Pues 68 fotos Fueron porque claro En el momento que decidimos Que el concurso fuera en papel En vez de ser digital Pues lógicamente Eso reduce Porque los costes Para los fotógrafos Y demás Es más elevado Y esperábamos Pero la verdad Que no esperábamos Tantas obras Y ha habido Verdaderas maravillas Las tenemos todavía En la sede Y eso es para verlas Pero bueno Algunas tenía que ganar Sí es cierto Bueno ¿Cómo? ¿Has visto el cartel? Porque se presenta Ya el próximo sábado ¿Lo has visto? Sí lo he visto impreso Mucho Mucho La verdad que sí Hay que darle en una buena A impresor ¿Es diferente Diego? ¿O sigue los patrones? No Es diferente Porque normalmente Los carteles suelen llevar Un faldón abajo Y llevar el marco Alrededor y demás Y este año Lo hemos hecho Completamente limpio O sea Lo que es la foto Lógicamente Con las letras de V De la ciudad de Semana Santa Pero no lleva Ni faldón Ni lleva nada Que es como Entre la cofradía Y el autor Hemos visto Que sería la mejor manera Sí Qué bien Bueno pues va a quedar Muy bonito Seguro que sí El sábado La presentación En el auditorio Del hospital de Santiago Y Paco Moro ¿No? Amigo Paco Moro Cofrediero Por los cuatro costados Cofrediero Vamos Sale en la columna Sale En la noche oscura En la sentencia En la noche oscura Sí Muy bien Cuando supimos Que teníamos que buscar Un presentador No lo dudamos Ni un minuto A Paco Moro A más le hizo una ilusión Y me consta Que está súper ilusionado Muy bien Pues me alegro Supongo que Marcelo También está muy ilusionado Hombre Porque es tu primera vez Sí, sí Eso sí La verdad que sí El hablar en público Es lo que me tiene ya Dos días nervioso Pues te van a hacer hablar en público Sí, pero no voy a llevar Ni un papel ni nada Nada Tú mismo Tú mismo, ¿no? Sí, igual Ya veremos Bueno, que tú ya Llevabas mucho tiempo Coqueteando Por decirlo de esa manera Entre comillas Con la Semana Santa Y al final ha caído Bueno, sí Al final Se han rendido Se han rendido A tu encanto No, bueno Tocaba y ya está No, no, no Eso no tiene nada que ver No, no, no Tocaba y ya está Una vez es uno Y otra vez es otro No pasa nada Bueno Pues tú eres consciente De que se va a ver Por un montón de sitios, ¿no? Eso sí Y además Que los vas a firmar Como Dalí Y todos los carteles Bueno, no Eso no Yo no sé Si son dos mil carteles No voy a firmar Dos mil carteles Dos mil carteles, no Unos pocos, ¿no, Diego? Bueno, quiero también remarcar Que el segundo premio También se lo ha llevado a él Sí, lo hemos estado comentando Lo hemos estado comentando El segundo premio También se lo ha llevado a él Lo de firmar los carteles Pues fue una idea suya La verdad que fue una idea suya Con el único ánimo De ayudar a la cofradía Económicamente Que como todo el mundo sabe Al no tener escote Estamos siempre lampando Por un duro, ¿no? Nunca mejor dicho Nunca mejor dicho Entonces se le ocurrió El sacar una serie limitada De 65 carteles En un papel especial De 120 gramos Y bueno Estos carteles Se van a enumerar Del 1 al 65 Lo va a autentificar La cofradía Lo va a firmar el autor Y te puedo decir Que lo presentamos ayer Que fue La asamblea general ordinaria La asamblea fue el pasado domingo El pasado domingo Fue la asamblea Y presentamos Presentamos el tema este Para ver cómo Los hermanos respondían Y sobre la marcha Nada más se vendieron 18 Oh, qué bien Digo se vendieron Porque le hemos puesto 20 eurillos Con la única esa De poder sacar algo Y para todos los gastos Que tenemos en el 50 aniversario Ir compensando un poquillo Muy bien Bueno Y además El día de la presentación El sábado Se va a vender un DVD Sobre estos 50 años Bueno Se va a vender Un donativo Sí, mira Como siempre La presentación de los carteles Costan de dos partes La primera generalmente Viene siendo Pues la presentación De la fotografía Habla el presentador Habla el autor Habla el hermano mayor En fin y demás Y la segunda parte Hemos pensado Que va a ser un DVD Pues haciendo un poquillo historia Dura unos 18 20 minutos Sobre los traslados Principalmente Y la vida De nuestra cofradía Durante estos 50 años Entonces pensamos Que era un día bonito Para hacer 500 copias Y regalarla ese día Porque la idea era regalarla Además te lo digo de verdad Lo primero que se pensó Fue en regalarla Pero también pensamos Como se ha regalado No se le va a dar El valor que tiene Por un sitio Segundo lugar Que va a ver Quien te va a decir Dame dos Dame tres Y habrá quien se quede sin él Entonces pensamos En ponerle uno o dos eurillos Poner un donativo mínimo De un euro Un euro, dos euros Con el único eso de También sacar un dinerillo Que tampoco viene más Y que creemos que Vamos que eso a nadie Le afecta a su bolsillo Muy bien Bueno hablaremos De uno de los momentos claves De la celebración Del 50 aniversario Que es el Via Cruci En el que se ve E implica Otras personas Que vamos a tener con nosotros Como Ramón Molina Cristóbal López Gándara Pero antes de Ir a su encuentro Y charlar con ellos Pues Marcelo El Cristo de la noche oscura Bonito Imagino que No sé Que te sugiere Hombre me sugiere Se puede decir Que me crié Viéndolo Porque estudia los salesianos Y bueno Cada misa Cada asistencia La iglesia Lo tenía allí presente Y la verdad que Lo recuerdo de toda la vida Prácticamente Y luego de verlo A mi padre restaurar Que también me impresionó Mucho el primer día Que entré allí al estudio Y verlo Como lo tenía allí Al alcance Y luego las dimensiones Y todo eso Y eso se me quedó grabado Para siempre Sí claro Porque tu padre Lo tuvo allí Efectivamente Serías pequeño Bueno un poquillo Ya más grande Pero sí Impresionó Me impresionó mucho Verlo tan cerca Después de tanto tiempo Bueno pues No hemos dicho Que Diego ha sido reelegido Que fue reelegido En la pasada asamblea Tres años más Para seguir trabajando Y muy bien Además te pilla Los 50 años Esta efeméride tan bonita Que va a quedar Para el recuerdo Sí pero la verdad Hombre Encantado de hacerla Pero que tiene Mucho trabajillo Claro Mucho trabajillo Cualquier acto Que te diga de organizar Pero en fin Encantado de hacerlo Y dispuesto Otros tres años más Y ya al siguiente Ya que venga Quien tenga que organizar Bueno vamos a echar Estos tres Que se pasan enseguida Pero hay que echarlo El tiempo vuela El tiempo vuela Parece que fue ayer En el 2010 Fue la primera La primera convocatoria Fíjate estamos ya En fin Que los años pasan volando Y cuando nos queramos Las cuentas Lo que es que ya Es preparando a gente Que vaya a la escuela De fundamentos cristianos Y que se vayan preparando Porque no hay mucha gente Que venga apretando Bueno Todos andará Todos andará Todos andará Y eso es lo que vamos a hacer Andar hacia la iglesia del Salvador Y nos vamos Porque allí nos espera Ramón Molina Que es la persona Que ha hecho los versos Del Via Cruci Extraordinario Que se va a celebrar El próximo 11 de marzo En la basílica De Santa María Así que Si os parece amigo Nos vamos a El Salvador De acuerdo Pues vámonos Amén 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 Hermosísima plaza donde se encuentra la iglesia del Salvador de Úbeda, un lugar que se baraja como la iglesia donde este martes santo podría hacer su salida procesional el Cristo de la Noche Oscura, aunque todavía no está confirmado porque depende de algunas circunstancias con respecto a la Casa Ducal. No obstante, nosotros aquí vamos a saludar a Ramón y vamos a conversar con él de esos versos bonitos que ha hecho para ese Viacrucis del 11 de marzo. Y aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Ramón? Un besito. ¿Qué tal? Pues muy bien. Bueno, pues esto siempre inspira, ¿verdad? Bueno, esto es un lugar encantador. Esto es un lugar donde perderse es traspasar la dimensión del tiempo y del espacio. Es un lugar único y repetible y además siempre con esas pinceladas de soledad que es todavía mucho más impresionante. Sí, pues es verdad. No sé, ¿esa soledad? ¿En esa soledad te has instalado tú para hacer esos versos bonitos para ese Viacrucis tan especial del Cristo de la Noche Oscura? La soledad es como una compañera de viaje. Es donde uno al retirarse consigo mismo se conoce más y puedes también conocer a los demás y conocer también lo que es la vida y reflexionar sobre las cosas. Yo, a medida que va pasando el tiempo, la soledad para mí es muy importante y además muy querida, porque es una soledad no provocada, sino buscada. Entonces, justamente, tengo la costumbre casi a diario de irme a pasear por el campo, perderme por estos cerros de Úbeda. Y, efectivamente, desde que supe que tenía que hacer la letra del Viacrucis de la Noche Oscura, pues estuve pensando, estuve meditando, porque era difícil. Había que resumir en 15 estaciones toda la pasión de Cristo, además hacer referencia a todas las conferencias de Úbeda. Y, efectivamente, juntarme con esa soledad me ayudó. Siempre es un reto para ti cualquier trabajo, ¿verdad, Ramón? Es un reto porque yo ya hace tiempo que llegué a la conclusión de no hacer muchas cosas, pero la que haga e intentarla hacer lo mejor posible. Porque creo que es más tino la calidad ya que la cantidad. Entonces, sí, siempre que se me solicita hacer alguna cosa intento que sea original, que sea única y que, sobre todo, que sea de la mayor calidad posible. Bueno, pues, 15 estaciones preciosas que nacen del corazón para un Cristo muy especial y un Viacrucis irrepetible ya. El Cristo es impresionante. El Cristo de la Noche Oscura es un Cristo que, como siempre se ha dicho, que no se le ve la cara y, sin embargo, impresiona solo la figura. Y el dicho que decía Palma Burgos de que había que hincarse de rodillas para abrir la cara, aunque parece ser que es un dicho que ya venía de otro tiempo, pues, ya lo dice todo. Y a mí este Cristo, pues, por supuesto, que es conmovedor, impresionante y luego en esa procesión tan magnífica, tan austera, tan propia, tan participativa de todos los hermanos, en oración, en penitencia profunda y en reflexión. Creo que nada, sobre todo, para un Viacrucis, además va a ser cantado. Y que mi amigo Cristóbal López Gandara, sé que ha hecho una música excepcional que superará en mucho la letra. Sí, ahí estará la filarmónica, también una parte de la filarmónica, Nuestra Señora de Gracia, la Coral Uvetense. En fin, Ramón, mucho trabajo, ¿eh? Esto tiene un esfuerzo enorme, ¿eh? Bueno, el esfuerzo, sí, siempre es un esfuerzo importante, pero también al mismo tiempo es apasionante. El que cuenten contigo para acontecimientos de este tipo no tiene más remedio que llenar a las personas. Yo a Diego, el hermano mayor, le agradezco el que se haya acordado de mí para la letra y en colaboración también con Cristóbal y con Bartolomé Martínez, que entre todos me han dado y me han animado a que esto siga adelante. Y es un esfuerzo, pero al mismo tiempo creo que si al final el resultado conmueve y llega y sirve para que los espíritus vuelen un poco más alto, pues yo encantado de hacerlo. Sí, ¿no? Pues a volar, ¿no? A volar todo lo que podamos. Cuanto más alto mejor, ¿no? Cuanto más alto, como Juan Salvador Gaviota. Todo lo más arriba que podamos, siempre mucho más interesante. Bueno, pues ya me imagino que nos va a hacer volar. Pues no lo sé, yo qué sé, yo... Por lo menos lo va a intentar. Claro, yo siempre he intentado que los versos que se digan en el Viacruci no sean como superficiales, sino que al mismo tiempo que se está dando a entender el momento cumbre de cada paso de la pasión, al mismo tiempo, pues diga algo, haga pensar, llegue y sobre todo invite a tener fe, invite a decir que creer en Jesús es algo grande, que llena la vida, que no hace, o por lo menos, nos empuja a ser un poco mejor, con nuestros defectos, con nuestras dificultades, pero todo eso es lo que yo cuando hago la letra o hago un poema, es siempre lo que pretendo, llegar a la conciencia, llegar al corazón de la gente y hacerlo sobre todo, pues comunicar alma con alma. Bueno, pues la verdad es que estamos deseando que llegue ese momento para poder volar, como quiere Ramón que hagamos, volar, porque será algo, como yo le decía, irrepetible y excepcional. Ramón, que yo sé que el Cristo de la noche oscura, hemos hablado al principio de ello, que te sobrecoge, que te transmite mucho. Sí, bueno, un Cristo que yo recuerdo cuando lo vi profesional por primera vez, que era un niño, yo pues todo el mundo acudimos a ver una cofradía de penitencia más, pues con sus tambores, con su idiosincrasia de lo que es la tradicional cofradía de Semana Santa, y al ver aquella protección que imponía silencio, que llamaba la atención, que impresionaba, en ese toque de campanilla y ese varal que iba golpeando cada paso de los portadores del trono, y que la paz iban en escuadras cambiándose el Cristo, pues aquello para mí fue una revolución en mi pensamiento, porque me di cuenta que había otra manera de procesionar, que había una manera más profunda de vivir la Semana Santa. Y yo recuerdo que aquello a mí me sirvió de decir, bueno, esto es otra cosa, esto es de otra manera. Y desde entonces, pues yo, por esta cofradía, siento algo especial y mucho más inspirada en los versos de mi amado San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, ¿no? O sea que, por todo eso se junta, y como San Juan de la Cruz para mí es poeta de los poetas, y que hay que ver con unas pincelas de sus versos, en una noche oscura, con ansias enamores y inflamadas, o dichosa aventura, o el que deme y olvideme, que ya termina la noche oscura, pues todo eso lo refleja y lo une a la presencia de ese Cristo, que también y tan extraordinariamente ha reflejado Marcelo en su cartel, pues todo eso, pues es impresionante y digno de alabanza. Pues sí que lo es. Bueno, ya decíamos, comentábamos a micrófono cerrado, en la trastienda, el hermano mayor, Diego y yo, que iba a ser un programa de artistazo. Y lo está haciendo, está siendo un programa de artistazo este de la noche oscura. Bueno, pues todavía nos queda otro artistazo, pero nos vamos al claustro de Santa María, puesto que va a ser un viacrucis claustral, y allí hablamos con Cristóbal López Gandra, que ha puesto música a los versos de Ramón, o sea que eso ya tiene que ser, ya lo más. Además, fíjate que curioso que hasta estamos haciendo el programa en una noche oscura. Del alma. Del alma, en un lugar también sobrecogedor. O sea que la noche oscura del alma, así salimos a la luz todos. Bueno, pues vámonos al claustro en busca de esa luz, vamos en busca de la luz. Y en los claustros de Santa María, de la Basílica, nos encontramos, y además buscando esa luz de la que nos hablaba Ramón Molina, que ha sido, como siempre, una gozada estar con él. Y en esa luz, en medio de ella, nos encontramos con Cristóbal López Gandra. ¿Qué tal, Cristóbal? Hola. ¿Qué tal? Otra persona importante y que va a tener bastante peso en la celebración de este 50 aniversario, sobre todo en este acto central del que le estamos hablando del 11 de marzo, que se va a celebrar una parte por estos claustros y otra parte en el interior de la Basílica. Pero ahora les daremos más datos, porque con Cristóbal queremos hablar de ese trabajo que ha hecho, tanto instrumental como vocalista para el Viacruci. Instrumental para un quinteto de integrantes de la filarmónica, Nuestra Señora de Gracia, y vocalista para la Coral UBTS. Así que, doble esfuerzo y doble trabajo. Doble trabajo el que me encarga la hermandad del Cristo de la Noche Oscura, y que, bueno, haciendo caso de eso, de que la vida sin música sería un error, pues ellos nos han errado, y a pesar de ser una cofre de silencio, han querido tomar la música como un elemento integrado dentro de su Viacruci, en este caso extraordinario, por el 50 aniversario, y que va a ser una de las claves de este Viacruci. Sí, efectivamente. Además, dices bien, porque la vida sin música, ¿verdad? La Semana Santa sin música... Sería un espacio casi vacío, ¿no? Porque la música, sobre todo, por ejemplo, aquí en Úbeda, son las marchas de las cofradías de, ¿qué se dice, no?, de toda la vida, de Don Vistoriano, de Don Manuel Antonio de las Mollas, de Emilio Sánchez Plaza, son la banda sonora de la vida de los uvetenses, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues cuéntame, Cristóbal, ¿cómo está siendo ese trabajo? ¿Cómo lo estás ejecutando? Bueno, pues en el pasado mes de octubre se ponen en contacto conmigo la cofradía de la noche oscura, y eso, pues quieren música para el Viacruci, y bueno, y tenían la idea de que fuera uno instrumental y otro vocal, y entonces, pues, pergeñando un poco y buscando a amigos que colaboraran con este asunto, pues escogí, por supuesto, de mi propia banda, de la Asociación Friarmónica Nuestra Señora de Gracia, y también echamos mano de la agrupación coral uvetense, y por supuesto, como tenía que ser vocal, como no necesitábamos texto para el Viacruci, y bueno, eso lo encargamos pues a la persona que es idónea para esto, que es don Ramón, y bueno, y a las pocas semanas ya eso estaba ya todo ejecutado, porque sobre todo... Sí, sí, porque si no, además nos pilla el toro, ¿no?, y bueno, Ramón trabajó a un ritmo trepidante, pero con una calidad impresionante, y como siempre, y bueno, y yo me tuve que poner también esa mochila a la espalda, ¿no?, y todo esto se terminó en el mes de diciembre, y ya repartís trabajo, ¿no?, a los músicos que van a ejecutarlo, de una manera seguro que brillante. Sí, bueno, ya habrán empezado, porque por ejemplo la coral uvetense sí ha empezado ya a montar algunas, ¿verdad?, de las estaciones. Sí, algunas de las estaciones ya están montándolas, ya las están trabajando, y parece ser que los resultados van a ser estupendos, ellos están muy ilusionados, muy contentos, con los que ellos llaman los nuevos dolores, ¿no?, que van a ser de nuestra ciudad, también en honor, como no, al gran maestro victoriano, al que le profeso una profunda admiración, y bueno, seguro que va a salir con todo ese mejunje de ilusión y de saber hacer, seguro que va a ser algo extraordinario. Sin duda, pero fíjate que cuando hablas de ilusión, sí tienen que estar muy ilusionados, porque ya lo han bautizado, y han dicho que serán los nuevos dolores. Sí, exactamente, la verdad que es que lo han tomado como un reto, sin duda, donde van a tener que ponerse a trabajar a destajo, porque hay poco tiempo, este año la Semana Santa cae muy temprano, y la verdad que yo creo que, vamos, confiamos plenamente en ellos, porque sí, a pesar de ser un coro, lógicamente, amateur, pero van a trabajar como profesionales. Sí, bueno, la Filarmónica Nuestra Señora de Gracia, este año de nuevo presente en la Semana Santa, imagino, con mucho trabajo, ¿no? Sí, y como cada año que vamos sumando, cada vez con más trabajo, el año pasado sumamos a la Cofradía del Borriquillo, y este año estamos tremendamente ilusionados con el trabajo que esperamos hacer muy bueno en la madrugada con la Cofradía de la Sentencia. Y la Noche Oscura también, ahora que, porque esto lo va, el Viacruz Instrumental, lo va a ejecutar un quinteto de integrantes de la Filarmónica, y, de ellos, hermanos también de la Cofradía de la Noche Oscura, y, vamos, va a ser, vamos, este año, sin duda, el más apasionante del que hemos tenido hasta ahora. Muy bien. Bueno, pues hemos tenido música celestial, además, con las campanas, para que luego digan ustedes que las campanas de la Basílica no suenan, y suenan, y bastante. Diego, acércate, amigo, porque no hemos centrado en el Viacruz, sí, pero, bueno, pues todavía quedan algunos actos conmemorativos, ¿verdad?, aunque esto es quizás lo más importante que va a tener este año la Cofradía. Sí, el acto central y el que más ilusión le hemos puesto, le hemos puesto ilusión a todos, ¿no?, pero, lógicamente, queríamos que el central fuera el Viacruz extraordinario. Nos queda que va a hacer la presentación del cartel el próximo sábado, y luego, el mes de febrero, el día 13 de febrero, don Fernando Santos Urbaneja, un señor que vive en Córdoba, pues viene a darnos una charla sobre la Cruz de Cristo y algo relacionado con San Juan de la Cruz. Una vez que pase el Viacruz extraordinario, tendremos nuestro Viacruz sin normal, del Marte Santo, y terminaremos con la Vigilia Pascual. Hemos pensado que qué mejor que con la Resurrección de Cristo para terminar los actos conmemorativos. Claro. Bueno, hemos dicho, cuando hemos estado en El Salvador, que no está del todo definido, que pueda desde ahí salir la Cofradía. O sea, tiene que ver, tiene que ver en ello el San Juanito, pero bueno, parece que no está muy claro, ¿no? No, no, no está muy claro. Ya lo dije ayer, el otro día en la Junta de la Asamblea, que nuestra intención sería salir del Salvador, y nos gustaría salir del Salvador y encerrarnos en el colegio. O sea, que entendamos que el 50 aniversario donde tenemos que terminar nuestro itinerario es en Salesiano. Bueno, pero bueno, si no, pues hablaremos con don Antonio Vela y entendemos que ya que el Cristo está aquí, desde el día 11, pues no tenés que moverlo, porque sufre mucho, sobre todo cuando lo monta y lo desmonta del altar mayor. Entonces, pues no sé, se lo diremos don Antonio Vela, lo dejaríamos aquí y saliríamos de Santa María. Esas son las dos opciones que aparejamos ahora mismo. Los próximos días, lo sabremos. Sí, lo sabremos porque también está pendiente si el obispo o alguien que sustituya al obispo está presente en el Viacruci. Bueno, sí, nosotros, nuestra intención es que fuera el obispo. O sea, nosotros ya le mandamos una invitación hace tiempo, hace un mes y algo, todavía no nos ha dicho ni que sí ni que no. Tenemos noticias, que en breves días vamos a tener noticias, y si no pudiera ser porque ya no esté o porque no pueda, porque también ellos tienen la misa Grimá, el martes santo, aunque es por la mañana, pero bueno, que son actos que ellos tienen esos días y que están liadillos. Tenemos una opción B, pero claro, hasta que el obispo no nos diga si puede o no puede, pues lógicamente no vamos a tomar ninguna determinación. Estamos hablando del Viacruci del martes santo. Sí, porque el triduo empezaría el 10 de marzo, ese mismo día se trasladaría el Cristo desde la Iglesia de Salesiano hasta la Basílica, ¿verdad? Porque el día 11 de marzo se celebra ese Viacruci extraordinario del que le hemos estado hablando y ya concluye aquí el triduo. Sí, el triduo lo empezaríamos este año, en vez de que fuera viernes, hoy y domingo, sería jueves, viernes y sábado, empezaríamos el jueves día 10, tendríamos nuestra oración inicial, la imposición de medallas y a continuación trasladamos el Cristo a Santa María, para que el día 11 ya, por la mañana, ir montando y dejarlo todo más o menos ya terminado. Y el sábado, el tercer día del triduo, si el Cristo se queda aquí, pues lo tendríamos aquí, lógicamente, en Santa María. Claro. Y se queda aquí, si no, ¿habría que llevarlo al Salvador? Es que no lo sabemos, no lo sabemos. Sí, sin hablar un poco en conjetura. Efectivamente, en los próximos días lo vamos a saber, pero ahora mismo decir con seguridad que se va a quedar... La idea nuestra es que se quede aquí, esa es la idea. Y si saliéramos del Salvador, el sábado de Ramos, le haríamos el traslado de Santa María al Salvador. Pero bueno, está todo por ver. Está todo por ver. Bueno, Monseñor Carlos Amigo estará en este Viacruci especial del 11 de marzo, extraordinario, eso está más que confirmado. Bueno, también falta que nos lo autorice el Obispado. Ah, bueno, pues ya está. En sus manos encomiendo mi espíritu, que diría Jesucristo en la cruz. Pues tal cual, ¿no, Diego? En sus manos encomendamos el espíritu, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pero vamos, que la verdad es que estamos recibiendo apoyo por todos sitios, incluso del Obispado sabemos ya extraoficialmente que no hay ninguna dificultad, porque las cosas creo que se han hecho como hay que hacerlas, y entonces no tiene por qué haber ninguna dificultad. Pero bueno, que hasta que no lo tengamos confirmado, no podemos confirmarlo nosotros, valga la redundancia. Muy bien. Bueno, pues estupendo, Diego. Ya lo único que queda es que todo se desarrolle bien. Quiero agradecerle públicamente a amigo Cristóbal y al amigo Ramón Molina, como se han portado, desinteresadamente, que tengo que decirlo, porque eso es muy importante. Para nosotros lo tuvimos muy claro desde el principio, cuando vimos lo del tema de la música, teníamos muy claro que Cristóbal es el que tenía que hacérnoslo, y así fue proponérselo, no hubo ni la más mínima duda, ni la más mínima... Vamos, todos facilidades, con Ramón Molina, que voy a decir exactamente igual. Y por último, pues darle las gracias al amigo Marcelo, que bajo nuestro punto de vista ha hecho una foto espectacular. Sí, precisamente. No una foto, las cuatro fotos que presentó, no sé si fueron tres o cuatro fotos, no recuerdo bien ahora mismo, pero ya te digo, el primer premio fue de él, el segundo premio fue de él, y quiero recordar que el cuarto premio, que no había cuartos premios, también estaba la DEA, o sea, que quiero decir... O sea, que era para él. Ha echado el resto, ha echado el resto. Sí, era para él. Bueno, pues a Ramón y a Marcelo, a Marcelo y a Ramón, les pido que se acerque, porque con ellos vamos a despedir este tiempo desde los claustros de la Basílica, este tiempo dedicado a la Cofradía del Cristo de la Noche Oscura. Espero que en próximos paso a paso podamos clarificar más cosas y ya esté todo... Todavía queda tiempo, todavía queda tiempo, ¿para qué? No, no tanto, para que tenés. Bueno, un poquito sí, ¿no? Vamos a ser optimistas, ¿no? Estamos a dos meses, que te veo nerviosillo. Es que el tiempo vuela, el tiempo vuela. Sí, vuela, sí. Cuando quite sábado y domingo, días de fiesta, cuando te quieras dar cuenta, en un mes estamos llevando santa. Ya, ya tenemos aquí el Via Cruci. Bueno, pues es una satisfacción reencontrarnos cada año en paso a paso con el Cristo de la Noche Oscura y más en este tiempo de víspera, que se está viviendo de una forma tan especial y tan bonita, con el cartel, con ese Via Cruci, con las composiciones que está haciendo Cristóbal, con esos versos maravillosos de Ramón Molina y con el cariño y el tesón que le está poniendo la Cofradía para que todo resulte genial. Así que yo decía que era un programa de artistazos y despido diciendo que es un programa de artistazos. Muchísimas gracias a todos por estar en Paso a Paso y que soy muy grande, de verdad, muy grande. Amigos, en Paso a Paso estamos de estreno una nueva sección que nos habla de iconografía y más detalles con Pablo Chechu. Buenas noches y bienvenidos a una nueva sección de Paso a Paso llamada Iconos Cofrades que Maritere ha tenido el gusto de contar este año conmigo. Y bueno, va a ser una sección cortita en la que vamos a hablar todas las semanas de esta mesa, quizá algún día salgamos, de diferentes iconos que se utilizan en Semana Santa. Es decir, los artilugios, las cosas que salen y que muchas veces no sabemos el significado que tienen. Para empezar, en este programa yo quiero que ustedes hayan tenido unos muy buenos regalos de Reyes. Seguro que lo han tenido. No ha mucho tiempo que ha sido la epifanía y estamos en este primer programa a pocos días de ella. Bien, ¿por qué se hacen regalos? ¿Qué tienen que ver los Reyes Magos con que hoy estemos hablando aquí en un programa de Semana Santa de ellos? Bueno, la Semana Santa tiene mucho que ver con esos tres regalos que le hacen a los Reyes, el oro, el incienso y la mirra. Bien, ¿por qué estos tres regalos? Bien, en la historia dice que estos tres Reyes, enterrados supuestamente o venerados en la catedral de Colonia, el primero de ellos, el Chor, le regala a Cristo oro, porque Cristo era Rey. Rey, las palabras que le dice Pilato. Cuando Pilato le pregunta que si era Rey, él le contesta que sí, que era Rey, pero no de este mundo. Bien, si ustedes se fijan, en cualquier trono de Semana Santa, lo dice la palabra trono, el trono de oro, el trono decorado, suelen llevar pan de oro, indicando que arriba va el Rey. Si no están dorados, cualquier metal precioso, como la plata, o incluso maderas nobles que vienen a simular ese oro. El segundo regalo que le hacen los Reyes, concretamente Gaspar, es incienso. Bien, el incienso es algo utilizado desde la antigüedad, como sobre todo en religiones budistas antiguas, aunque hinduistas, y desde aquí pasa el catolicismo, como una manera de decir un rezo especial, un sacrificio especial a la divinidad. Entonces, donde huele incienso, quiere decir que allí está Dios. Se le regala a Cristo porque Cristo era Dios. Aquí tengo hoy, que nos han dejado amablemente la cofradía del borriquillo, un incensario, un magnífico incensario, que cualquier domingo de Ramos o Viernes Santo, ustedes pueden ver en esta hermandad, y que se utiliza para ese anuncio de que va a pasar Dios sobre el trono de oro, es decir, el incienso. Fíjense que es un objeto en realidad litúrgico, tanto de sacramento como de sacramental. De hecho, los diferentes ritos litúrgicos que existen, entre el cual hoy el que más normal vemos es el Nobu Sordo o Misa de Pablo VI, hay que decir que hay treinta y tantas maneras diferentes de dar misa, cada una utiliza una manera diferente de echar el incienso. Por ejemplo, cuando se consagra en misa, y ahora lo van a ver a lo largo de todas las fiestas principales que vamos a tener, fíjense cómo el cortejo litúrgico, en el momento de levantar tanto el pan como el vino, utiliza lo que se llama el ductus, es decir, levantar por tres veces el incensario y dar dos golpes. Que el incensario este es muy grande, lo vamos a intentar hacer, sería así. Pueden ver, doy en los tres puntos cardenales. Bien, esencialmente, esto es lo que ocurre en un sacramento, pero una sacramental, como en la Semana Santa, delante, también se lleva, y la manera más común es llevarlo así. Por ejemplo, entre algunas formas, si usted se fija, el incensario, siempre, en su interior se va a utilizar, de aquí viene, de quemar, de ahí viene incienso, una serie de, podemos decir, de resinas que mezcladas con carbones nos dan diferentes olores, ya al gusto de cada hermandad. Lo que sí me gustaría es que habláramos de una de las principales resinas que, al menos anteriormente, bueno, al día de hoy, también se utiliza como es el tercer regalo de los reyes magos, el que hace Baltasar, la mirra. Todo el mundo dice, bueno, ¿por qué le regala, qué es la mirra? Todo el mundo sabe lo que es el oro, el incienso, pero la mirra. Bueno, la mirra es el regalo más cruel que se le pudo hacer a Cristo. Baltasar le hizo un regalo un tanto especial, porque la mirra vale para envasamar a los muertos. Era algo que se utilizaba en la antigüedad para paliar con su buen olor el olor que podía dar la putrefacción. Y eso significa que Cristo era hombre y, por tanto, al ser hombre, tenía que morir, aunque posteriormente resucitara. Este es el principal olor cuando ustedes vean un incienso muy fuerte, en realidad, es que lleva esa mirra, indicándonos a su paso que Cristo es rey, es Dios y es hombre. E incluso esto ha podido llegar a una tipología que se desarrolla, sobre todo en el siglo XX, a los pasos de Málaga, donde no es necesario ir con un incensario delante, sino que hay tronos en los cuales ya no solo nos bastan que estén dorados, sino que tienen dos o cuatro pebeteros que van echando o quemando, podemos decir, ese incienso mezclaro con mirra. Unos muy interesantes, tanto en Málaga, en Málaga, pero hablemos de Úbeda, porque estamos en Úbeda y uno de los principales herederos y diseñadores de esos tronos fue Francisco Palmaburgo y nos dejó dos, tres santísimos. Uno, el del Santísimo Cristo de la Inspiración y otro, el del Santo Entierro, que esos pebeteros se convirtieron en cuatro antorches. Hay muchísimos más para nuestros radio, nuestros televidentes, digamos, de Baeza, vecinos, pues, por ejemplo, el del Cristo yacente de Baeza, pues, también nos presenta esta peculiaridad. Y bueno, pues, hasta la semana que viene, nos despedimos con este incensario y esta mesa donde, como les digo, vamos a poder tener una serie de objetos que seguramente a ustedes les va a llamar mucho la atención. de Baeza de Baeza de Baeza Amigos, nos encontramos ahora en la iglesia de San Isidoro. Va a ser ya nuestra última parada de este primer programa de paso a paso de la nueva temporada 2016. Pero es que era obligado que nosotros hoy estuviéramos aquí porque esta iglesia ha tenido mucho que ver con Julián Moreno. Como saben, Julián se nos ha ido, se nos ha marchado. Él toda su vida fue un ejemplo y un icono para la generación de mis cofrades y otras muchas generaciones. Siempre ha estado ahí, siempre ha sido especial, un referente y más para la cofradía de la columna. Entonces nosotros no queríamos despedir este primer paso a paso sin acordarnos de él y rendirle tributo a su memoria con el hermano mayor que ya está a punto de dejarlo de la cofradía de la columna, Antonio Rivero. Así que este programa va dedicado a Julián Moreno con todo nuestro cariño. Y aquí, en la capilla del Cristo de la Coluna, que tanto quería Julián, nos espera el hermano mayor, Antonio Rivero. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues encantado de estar con vosotros. Igualmente, Antonio. Pues fíjate que no quería yo despedir este paso a paso sin hablar de Julián y dedicarle todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro cariño de este primer programa a él porque ya lo hemos comentado en más de una ocasión, ha sido un referente y siempre lo será, ¿no? Bueno, en primer lugar, daros las gracias, seguro que en nombre de su familia, de que os hayáis acordado y tengáis estos minutillos de recuerdo para nosotros una persona especial que te voy a contar. Julián, ya te lo comenté el otro día en la radio, ha sido para nosotros un padre y un referente y la bandera de la cofradía por muchísimos años. La persona que nos ha enseñado a comportarnos como cristianos, la persona que ha sabido enseñarnos a comportarnos como directivos, a amar esta cofradía como creo que la amamos y a luchar por ella y a trabajar sin descanso y, bueno, ¿qué te voy a contar? Julián, para mí, para mí personalmente, pues ha sido como un padre, la verdad que sí. Eso es verdad. Yo decía que había sido un icono, un referente y que había sido una persona en la que, el espejo donde se han mirado muchos cofrades, el mundo cofrade lo ha sentido de forma especial y, bueno, siempre quedará en nuestros corazones, ¿no?, Julián siempre. Julián siempre va a estar ahí, eso está claro. Además, de hecho, nosotros, te voy a contar algo, que de aquí hasta finalizar nuestra etapa como junta directiva, pues la silla de Julián, de esa mesa de junta directiva, va a quedar libre, como señal de recuerdo, va a estar con nosotros. Y seguramente, pues cuando nosotros nos vayamos, va a seguir estando, porque Julián creo que ha sido una persona que desde 1925 ha estado viviendo esta cofradía, imagínate, es conocido por todos los más jóvenes y todos los que estamos y todos los que estarán, pues seguro que se van a acordar de ahí, tendrán en la memoria a la persona de Julián y más que a la persona de Julián, los hechos de Julián. Julián, aparte de ser un directivo que, bueno, que ha disfrutado mucho con su columna, ha sido una persona caritativa, una persona que siempre ha estado pendiente de los más necesitados, lo que es un buen cristiano. Y eso, pues a nosotros nos ha calabondo, nos ha llegado e intentamos imitarlo lo más posible. Y eso se seguirá en el tiempo seguro, vamos, no me cabe duda. Además, fíjate que nació con el Cristo en la columna, con la propia cofradía, con la fundación y ahí ha estado permanentemente a su vera siempre, 90 años. 90 años, efectivamente, de incansable trabajo, de dedicación total. Una persona que, como sabemos, quedó viudo, muy joven, que tuvo que sacar cinco hijos adelante, pues pudo con esos cinco hijos, pudo con su cofradía. Y una persona que, a pesar de su pequeña estatura, es una persona grandísima de corazón y de entrega. Bueno, ¿qué te decía la gente? Supongo que mucho pesar, ¿no? Aunque muchas veces pensamos, bueno, es que es ley de vida, ¿no? Como dicen los mayores, Antonio. Tenía una edad, la vida es un ciclo, pero bueno, perder siempre a una persona es doloroso y nunca se supera del todo, eso es cierto. Es perder a un ser querido, está claro. Julián era familia nuestra. Pero bueno, sí, es verdad que es ley de vida, son 90 años. Lo que sí nos quedamos contentos y satisfechos es que Julián ha vivido esos 90 años plenamente, hasta el último día, porque prácticamente ha estado malillo por 20, 25 días. Los demás días ha estado a la vez nuestra, comiendo, bebiendo, disfrutando y hasta bailando. Con lo cual, nos vamos muy contentos con ese tema. Julián se ha ido ahí arriba porque nuestro señor La Coluna lo ha llamado a su presencia y para hacerle seguramente un buen regalo, que se lo ha ganado y se lo ha merecido y estará disfrutando ahí arriba. Hay que ver por cuantísimas etapas ha pasado Julián, ¿verdad? Lo conocemos siempre, era un hombre que estaba ligado a la Fundación de Fuentes, que, bueno, era amiguísimo, ¿verdad?, de la familia Fuentes. Y porque había una cosa que me llamaba mucho la atención y es que era muy amigo de sus amigos, ¿eh, Antonio? Julián era amigo de sus amigos, efectivamente, como comentábamos el otro día. Y, como bien dice, pues Julián, claro, su etapa profesional la desarrolló en Fuentes Cardona. Estaba muy ligado a la familia Fuentes y, en concreto, a don Manuel Fuentes, que era el presidente y expresidente de La Coluna, siempre será. Y, bueno, pues yo creo que don Manuel Fuentes, que era la imagen de lo que era la caridad, pues Julián supo captarlo y quedarse con todo lo de don Manuel. Y ha sido ese espejo donde mirase y donde ahora nosotros nos miramos a la vez en él. Entonces, bueno, pues sí, la verdad que Julián, que te voy a contar, sé que Julián lo vamos a echar mucho de menos. Sí, sí, eso está claro. No quiero pensarlo, pero lo vamos a echar de menos. Sí, porque era tan entrañable, ¿verdad? Pero no solo en La Coluna, porque fíjate qué detalle dejar la silla libre, ¿no? En señal de decir tú sigues con nosotros, ¿no? Pero que también los jóvenes y otros cofrades, pues también lo van a echar de menos por todo esto que estamos hablando. Eso es así. Desde los más pequeños, efectivamente. El viernes pasado tuvimos la reunión ya con los miembros de la banda de cabecera, a la que Julián asistía, pues sí o sí, vamos, porque los chavales para él lo adoraban. Entonces, esa reunión él iba, le dedicaba sus palabrillas a los más jovencillos. Y yo recuerdo cuando yo entré en la banda, que tenía yo 12 o 13 años, ya Julián me lanzó su primer discurso, que eso queda siempre en la memoria. Y fíjate, hasta los 90 años prácticamente ha estado dando su discurso. Yo el otro día lo tuve que hacer en nombre suyo, pero ahí quedó que estaba Julián, aunque no estaba físicamente en persona, pero sí en espíritu. Y así se lo hice saber a los chavales para que se siga recordando a Julián. Claro, eso es importante, ¿no?, que la imagen y la presencia de Julián se siga perpetuando. Eso ya es labor de los directivos, ¿verdad? Exactamente, eso es labor de las personas, pero que, bueno, que Julián ha sembrado y el que siembra recoge y eso va a estar mucho tiempo aquí. Desde luego que sí. Bueno, la verdad es que yo lo recuerdo siempre con los jóvenes. Se impregnaba de ellos, por eso yo creo que tenía también ese espíritu, ¿verdad? Y tú tan joven. Claro, siempre estaba rodeado de personas muy jovencillas y que gruñía mucho con ellos, pero luego al final es que lo adoraba. Con el coro mismo, tú sabes que con el coro Julián era el fan número uno. Ensayo de coro, Julián en el ensayo. Luego su copilla de vino dulce, su bocadillo y cantaba también así por debajo de cuerda un poco y disfrutaba mucho. Ha disfrutado con la cofradía en general y con los colectivos en particular, con todo ello. Yo pienso que ha sido afortunado, ha tenido unos hijos que lo han querido muchísimo, una cofradía que lo adoraba, ¿verdad? Así que también decía que su Cristo en la columna se lo había llevado en su regazo y ahí está. Seguro que sí. Seguro al lado del Cristo en la columna y de la Virgen de la Caridad, segurísimo. Sí quería aprovechar este momento para transmitir, aunque ya le transmitimos el pésame a los hijos de Julián, pero en especial hoy a Antonio Moreno, a su hijo, al que ocupa actualmente el cargo de guía en el trono, porque el día 6 enterrábamos a su padre, pero el día 9 enterró a su suegro. Pues desde aquí va ya nuestro más sentido pésame, Antonio, que está pasando por unos momentos difíciles. Un beso muy fuerte, Antonio, desde aquí y desde este recuerdo tan querido y cariñoso y con la presencia y al lado de Antonio Rivero, con el que ya tendremos oportunidad de charlar, puesto que ya concluye también su etapa como hermano mayor. Gracias, señor. Todo acaba, ¿eh? Todo empieza y todo acaba. Bueno, eso es bueno. Es sabia nueva y gente con nuevos proyectos. Por nuestro acto se nos juzgará, ¿no? Claro que sí. Esperemos haber sido dignos hermanos mayores de esta cofadía, pero eso quedará luego, como hemos hablado de Julián, ahí está. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya se nos recordará o no se nos recordará. Que sean otros. Exactamente. Bueno, pues junto con Antonio Rivero despedimos este primer programa de Paso a Paso y además con la alegría de saber que hemos podido disfrutar del cariño y de la amistad de un hombre tan grande como Julián, aunque no esté con nosotros, pero siempre en nuestro corazón. Así que, como yo decía hace un instante, este programa de Paso a Paso se lo dedicamos a él con todo el cariño del mundo, en señal y demostrando así de esta manera que es especial para nosotros y que igual que está su silla vacía, en Paso a Paso siempre habrá un huequecito para él en nuestro corazón, sin duda. Así que despedimos el programa y nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Nos veremos prontito, nos veremos prontito, por febrero, por ahí. Por febrero. Adiós. 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 Adiós.